Hola, a que cojones iguales Y a mi sali iguales Huehuys ¿Qué? Huehuys 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que no se ha perdido, se rescata lo perdido. Este lugar es un lugar sagrado donde permaneció por siglos nuestra grandiosa piedra de los Tecomates al Chibiclico. ¿Quiénes la hicieron? Solo ellos saben. Los investigadores no le han encontrado quienes la hicieron, pero parte de ella se encuentra aquí alrededor de nosotros y toda esta en Chapultepec. Entonces vamos a pedirle a la Madre Tierra que nos permita que el área se reforeste, que el área tenga toda la belleza, no toda, pero que rescatemos la belleza que permaneció. Como decían chicos, basados en lugar donde cantaban los pájaros de mil colores, el lugar donde el tlacuache, el teporingo, las mariposas se resguardaban en este hermoso lugar. Muchísimas gracias por su presencia en este maravilloso lugar. Gracias por su presencia en este maravilloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.